Acá está una caja de balas wey No, pues no sé ¿Quién sabe de la nota? De Sniper no traje Ahí les va mi feria wey Ahí les va mi feria también Diego, tú eres un puto de dinero Ahí está la feria tonto ¿Qué quieres? No, no, una caja de municiones Unas balas ¿Qué compraste? Yo compro unas balas wey Ay, yo traje la taza ¿Cómo estás pendejo? Diego Diego Voy a grabar este pedazo wey a la verga Diego wey ¿Qué vas a sacar? Que pendejo Yo lo voy a llevar Wey No, traetela No, traetela Es que no me la cadeo tío Yo leo Cada día me sorprende mal Es que no me dicen wey No me quiero wey Que verga wey Yo no puedo ver lo que tú traes No, trae la verga Yo no mas voy pepenando wey Ni cuenta Yo no mas voy pepenando Yo no mas voy pepenando Ay, si La risa nunca falta Parece menor de edad Aaaaah Tiene mas de 20 ya Aaaaah